Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes aquí regresando después de más de año y medio el canal de Metal Dream. Yo espero que de aquí en adelante pueda subir un video por semana y bueno, como saben, voy a recomendarles o darles reseñas sobre discos que vayan saliendo o discos que yo haya escuchado dentro de mi vida. En esta ocasión, pues regreso, no voy a decirme un disco nuevo que he salido, que sí han salido varios, pero bueno, quise hacerlo con un disco que escuché apenas hace poquito, que me hizo recordar, ya no recordaba este disco y la verdad es que me remontó a unas épocas bastante buenas de mi vida. Y fue por allá del 2001 que escuché este disco de una banda que ya no existe, se llama Lost Horizon, era una banda sueca. de hecho ellos sacaron dos discos, pero bueno, del que ahorita les voy a comentar fue su primer disco, su álbum debut, un disco muy bueno para mí, de los mejores que he escuchado de Power Metal, pero bueno, digo, sacaron un segundo disco después, el segundo disco ya no fue tan bueno, no era malo, pero digamos que le bajó un poquito a ese Power Metal tan pesado que manejaban, pero no dejaba de ser bueno. Pero bueno, en este momento voy a comentarles el disco que les comentaba, el debut, que se llama Awakening the World por Lost Horizon. Es un disco que consta de 10 piezas, de las cuales tres son instrumentales, son instrumentales como tipo ambientales, son como el teclado, entonces, y de muy poca duración, que es el intro, el outro, digamos la canción final, y una intermedia. Pero bueno, de esas, quitando esas tres canciones, tenemos siete, de las cuales esas siete me gustaría... Esas siete son muy buenas, la verdad, por algo estoy recomendando el disco, pero bueno, dentro de esas siete hay cuatro de las cuales sí quiero hacer mención en especial. La canción, el disco empieza, les comentaba con un intro, luego tienen la segunda canción, que es un Power Metal, es pesadón, es como un intro empezando a calentarnos, ¿no? A calentarnos, a ponernos en onda. Pero bueno, la tercera canción, Sworn in the Metal Wind, es un Power Metal brutal, para mí es de lo mejor que he escuchado, y hay bandas de Power Metal muy buenas, pero esta, en serio, cuando yo escuché esta canción, en esas épocas, y que la volví a escuchar apenas hace unos cuantos días, es un Power Metal muy bueno, muy bueno. El requinto, la velocidad, la voz, la voz, en serio, esa voz es de las que hay pocas en el Power Metal, se los recomiendo mucho. Ok, bueno, después tenemos la canción número seis, que se llama Perfect Warrior, es un Power Metal más tranquilo, un poco más liviano, pero bueno, digo, después de empezar con fuerza, tiene que llegar un momento donde tenemos que agarrar un poquito más de estabilidad. Y siento que esta canción, Perfect Warrior, es muy buena, que es la canción número seis de este disco. Luego continuamos con Daniel of Fate, que es la pista número siete del disco. Daniel of Fate es un Power Metal igual, muy potente, la voz aguda, de, bueno, yo que soy, a mí que me gusta mucho el Power Metal, la voz aguda, es lo que me atrapa, es una voz impecable. Y bueno, tenemos después la canción número ocho, Welcome Back. Welcome Back es también una canción rápida, armoniosa. A mí la verdad son esas canciones que me contagian como que muchas emociones, pero más como que estar contento. Digamos, el Power Metal como que pienso yo es un ritmo para como que transmitir alegría. Entonces yo, la verdad es que de este disco, para mí es de los mejores que he escuchado en mi vida. Y bueno, de un cero al diez, yo le doy un nueve a ese disco. No comento ya las demás canciones porque no quiero hacer los videos tan largos. Y lo que yo deseo es que la gente que vea mis videos como que se quede un poquito más atrapado, vea que no duran tanto y no les dé tanta flojera verlos. Digo, si alguien lo ve o los que lleguen a estar viendo estos videos después, háganme comentarios, háganme sugerencias de qué podríamos mejorar y lo hacemos. Pero bueno, yo es como que mi intención ya nada más no comentar, como en anteriores videos, todas las canciones una por una, sino como que las que para mí son más sobresalientes, darles una opinión de ellas. Entonces, bueno, recuerden, Lost Horizon, Awakening the World, pistas número tres, número seis, número siete y número ocho. Son cuatro de siete que trae, porque las otras tres son instrumentales. Pero bueno, a mi punto de vista es un muy buen disco. Escúchenlo, se los recomiendo bastante. Y bueno, más adelante voy a subir el video sobre nuevos discos que vayan saliendo. Viene mucho material en adelante. Por ahí hay algunos que han salido, voy a hacer también videos. Y bueno, vamos a darle. Espero que este video de regreso pueda tener algunas vistas. Los que están, siguen suscritos, no dejen de verlos, mis videos. Y compártanlos, hagan, ya saben, ya saben, comenten. Aquí estamos abiertos para todos. Les mando un saludo, muchas gracias por todo. Y la verdad, me siento muy contento de regresar otra vez. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye.